hoy llegó el momento de presentar a nuestro talento de barrio de esta semana él es candelo el candelero también conocido como el ángel de la salsa bienvenido muchas gracias muchas gracias y conocer una producción de salsa en el 2004 esta canción se detuvo el amor que ganó un premio en san francisco california como mención de honor y entonces después estuve con reggaetón y estaba conmigo y la cadena la edad de nueva york y le hice sus coritos sus canciones y todo por ahí con él y con otras actividades más y escribiendo canciones reggaetón entonces que nos va a cantar en el día de unos regalitos antes que un invitado así que nos trae a nosotros algo así tan especial porque soy original y eso es importante siempre mi mayor no es un regalito original original yo quiero yo quiero un poquito el candelero ya tú sabes yo no juego gracias por estar con nosotros y con la música de los de puerto rico un aplauso para acceso total la sombra de un aparente olvido mis labios y los tuyos tienen frío el mundo nos aparta mi herida en esta cama sin ti mi vida no estaba tu imagen retratada en mi memoria en mi cor esta historia que no borrar maldita actuación son cosas del amor entregado al placer cuando volveré a querer sin ti se detuvo el amor Se detuvo el amor, se detuvo, se detuvo, se detuvo el corazón. Se detuvo el amor, se detuvo el amor, se detuvo el amor. Se detuvo el amor, 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 se detuvo el amor. Te están llorando en tu telera, mami que me quiera, mi seré el joven amor. Y tu telera se seduce como cantante, me deje en la cama, yo me quedo ahí, ya tú sabes. Se detuvo el amor Mi corazón, mi corazón Deja de partitar Yo te voy a olvidar Búscate que me cure Estas alejadas Se detuvo el amor Canta mi corazón De la mami que me tiene a mí Yo te voy a olvidar Soñando, cantando Estaré buscando a ti Yo te voy a olvidar Esta mami que me pende a gozar De la tibia Yo te voy a olvidar Para que sepan Yo soy bolígua de verdad Y el acceso total Ya tú sabes Soñando, cantando Ya tú sabes representando Banderos Es el banderero Yo te voy a olvidar Eso Ale, ale, ale Cantando Soñando La pena A ti A ti Eso soy yo Acceso total